Es bien sabido que cuando subimos el volumen o bajamos aquí en nuestro celular con los botones lo que hacemos es controlar el volumen de lo que se está reproduciendo un video de TikTok, de YouTube, cualquier contenido multimedia, una nota de voz pero si queremos controlar el volumen de nuestras llamadas con los botones las llamadas y los mensajes sin tener que ir a configuración siempre se puede hacer muy fácil, solamente tenemos que ir a configuración aquí y vamos a deslizar hasta las opciones de sonidos y vibración que es esta, vamos a entrar aquí y vamos a activar este botón que dice cambiar con botones una vez lo activamos y salimos otra vez a la pantalla inicial o a donde quiera que estemos cuando subamos o bajamos el volumen del botón lo que va a hacer es que se va a subir o a bajar el volumen de los tonos de llamada es muy útil porque no todas las personas quieren tener siempre el celular en silencio yo personalmente siempre lo tengo en silencio pero hay personas que no, que le gusta tenerlo en sonido pero le gustaría como estar todo el tiempo regulando que tan alto o que tan bajo suena así que de esta forma puedes con el botón o los botones de volumen puedes controlar el volumen de llamada y de tonos y de notificaciones espero que te guste y te suscribas para que no te pierdas más video tutoriales ¡Gracias!